TREATS o TREATS o TREATS, como le quieran llamar a esta nueva red social que ha sacado su tío Zuckerberg. Pues bueno amigos, el día de hoy vamos a hablar un poquito de esta nueva red social que nos lanzó estos días Mark Zuckerberg y wow, yo tengo aquí una posición y un punto de vista bastante decidido que se los quiero compartir y también quiero leerlos ustedes que opinan de esta nueva red social. Ya la estuve usando un poquito, es prácticamente una copia calcada de Twitter. Vamos a ver, el contexto de Twitter es que tú puedes compartir pensamientos o textos donde tú lo publicas, se va en un timeline y la gente puede decir que le gusta, repostearlo o compartirlo con sus seguidores de ellos, responder y básicamente es eso y se van haciendo hilos. Los hilos es que tú contestas y otra persona contesta y contesta y se va haciendo dentro de esa publicación como los comentarios, algo así, pero se les llama hilos. Entonces, básicamente es esa red social, es Twitter, es prácticamente una copia de Twitter, pero aquí venimos con un problema y es que las copias, y aquí viene un punto importante, es que las copias nunca o por lo general no salen bien. Bien, vamos a tener el caso de que Facebook copió a Tinder la parte de encontrar parejas, que no sé cómo le llamo, no sé cómo le llamó Facebook, pero la parte que integró Facebook de buscar parejas era prácticamente la copia de Tinder. ¿Qué pasó? No funcionó. Yo no he conocido a alguien que haya dicho, oh, nos conocimos por la aplicación de Facebook de buscar parejas. No, eso no pasa, eso jamás pasó. Entonces, esa es la primera copia que no salió bien. Después, Meta, vamos a llamar Meta, copió de Snapchat los estados que duraban 24 horas y las metió como stories en Instagram. Las stories funcionaron muy bien. ¿Por qué? Porque a final de cuentas estamos más acostumbrados acá en, bueno, en muchísimos lados, a utilizar Instagram. Entonces, que tuviéramos esa ventaja de poner contenido que solamente va a durar 24 horas, yo sinceramente lo amo, me encanta. Es de mis cosas favoritos de Instagram. O sea, puedo estar ahí publicando historias todos los días, pero puedo no subir una publicación en dos, tres meses. O sea, a ese nivel me gusta tanto. Ahí fue un acierto, pero a final de cuentas fue una copia que sacaron de otra aplicación. Ahora, le copiaron a TikTok. A TikTok le copiaron la parte de los videos. ¿Qué hizo Instagram o Meta? Metió Reels. Reels le metieron muchísima publicidad al principio y ahorita digamos que Reels ya se estabilizó. Tiene su público, tiene su gente que lo ve, pero ni de chiste llega a tener el impacto que tiene TikTok. Entonces, pues no logró lo que quería. Sí hay usuarios, sí hay gente creando Reels. Está cool, pero no le quitó nada a TikTok. Entonces, TikTok sigue ahí. Y ahora están haciendo lo mismo con Twitter. Agarran lo que es Twitter, lo meten dentro o más bien meten tweets by Instagram, que es como de Instagram, que todo es de meta. Y hacen lo mismo. Sinceramente, yo creo que va a ser una red social que no tiene futuro, donde ahorita está como el hype de, ah, es la novedad, es lo nuevo, ya estás aquí, pruébala. Y ha ido creciendo de una manera brutal. Y esto porque Elon Musk recientemente limitó la cantidad de tweets que tú puedes estar viendo. Lo limitó. Si eres una cuenta nueva, limitó. Si eres una cuenta que ya tiene tiempo, está limitado también. Tienes creo que el doble de lo de las cuentas nuevas de ver tweets. Creo que hasta cuando estoy grabando este video, creo que eran poder visualizar, no sé si 300 o 3000 tweets con una cuenta normal. Y si tenías pagando Twitter Blue, que básicamente lo que haces es que tengas como mejor exposición, una insignia de que estás verificado y de que es una cuenta original. Y pues básicamente eso. O sea, pagas, pero te sigue saliendo publicidad, que es algo que a mí se me hace una tontería, pero eso va para otro video. O sea, ¿por qué tenemos que pagar y seguir viendo publicidad? Aprendan de YouTube. Yo pago YouTube Red o YouTube Premium, no sé cómo se le llama ya. YouTube Premium. Y pago 240 pesos al mes y no veo ni un anuncio. Es más, yo no sé que haya denuncios en YouTube. ¿Por qué? Porque yo no veo tele. Yo lo único que consumo es YouTube. Entonces, ahí sí vale la pena pagar porque no ves anuncios. En Twitter es como decir que estás verificado y donde yo nada más pagaría o donde le recomendaría a la gente pagar es si te dedicas a redes sociales. Si tú ganas un ingreso a través de redes sociales, paga la verificación. Se va a ver bien tu cuenta y eso le va a interesar a las marcas. Hasta ahí. Pero si eres una persona que nada más se mete por ocio a consumir contenido y no a crear y sacar ganancias de ahí, ni lo pagues. No vale la pena. Entonces, regresando como al punto de que hacen la copia, pues resulta que Meta tiene muchísimas más restricciones que Twitter. Entonces, por ejemplo, hubo personas que empezaron a subir como fotos de semidesnudos, fotos en bikini, fotos subidas de tono y pues directamente Treeds empezó a bloquear y a restringir este tipo de contenido. Cuando en Twitter tú puedes encontrar contenido bastante subido de tono, o sea, literal contenido más 18 y vive ahí en la plataforma. Si tienes una cuenta menos de 18 años, pues no te permite ver eso. Pero si no puedes ver como tal ese contenido explícito, que no sé hasta qué punto es legal o está permitido o más bien hasta que no se reporte o se denuncie, sea que se quite. Entonces, a como yo lo veo, las copias no son buenas porque no estás generando algo nuevo. TikTok tuvo ese boom y esa explosión porque fue algo nuevo. Lo copió YouTube también y los shorts están bien, pero no pagan nada. Sí, te tendrás muchísimas vistas, pero a final de cuentas son vistas rápidas y son vistas de una persona que no necesariamente te va a seguir y no necesariamente fue una vista como bien ganada. ¿Sabes? Como por ejemplo en YouTube. En YouTube tú buscas el contenido que quieres. Sí te lo recomienda la plataforma, pero va enfocado más a videos de larga duración. Entonces, en el caso de tweets con Twitter, lo veo literal una vil copia donde solamente estás copiando y no estás aportando nada nuevo. Entonces, la gente está bastante acostumbrada, los que usan Twitter, porque también no todos usan Twitter. Los que usan Twitter ya están acostumbrados a Twitter y algo que necesita tener una red social es gente a quien seguir. Y probablemente tus amigos, tú no seas de los que siguen más a tus amigos en redes sociales. Instagram se quedó como esa parte de seguir a tus amigos y a gente famosa, ¿no? Facebook se quedó como esa parte de tener a tu familia y a tus tíos y a tus papás. Twitter se quedó para seguir como a celebridades y a lo mejor cuentas de empresas. ¿Tweets qué va a tener? ¿Tweets si no se van todos los artistas y toda la gente que mueve de verdad números a tweets? Yo sinceramente me meto y como no tengo a nadie que seguir porque ya sigo a algunos en Twitter, ya sigo a algunos en Instagram. ¿A quién sigo? ¿Qué me hace regresar a esa aplicación? La verdad es que nada, he querido utilizarla, pero al principio algo que no me gustó es que te recomienda gente al azar. O sea, te recomienda y quieren hacer lo que hizo TikTok, que al meterte a la aplicación tengas contenido que consumir. Pero son personas que no conoces, es un algoritmo que apenas está aprendiendo. Entonces, pues realmente no me llama la atención estar ahí en esa red social. O sea, no le encuentro un valor que me esté aportando como Twitter. En Twitter te enteras de cosas, en Twitter ya digamos que estamos acostumbrados. Y ese es el problema, que al estar tan acostumbrados a algo, es difícil que lo cambiemos por otra cosa que es igual. Que está haciendo lo mismo y donde no está la cantidad de personas y cuentas a las que seguimos, literal, en esa red social. Si todos de la noche a la mañana cerráramos Twitter y abriéramos tweets y continuáramos con el contenido que se sube a Twitter en tweets, ok, cool. Te lo creo que vas a estar viendo lo mismo porque lo que buscas es el contenido. Está padre, la interfaz está buena, está bastante limpio, bien por ahí. Pero no va a pasar más de dos, tres meses que baje todo ese hype, que la misma red social vaya perdiendo usuarios, que son usuarios que ya se registraron, que ahorita es un pico impresionante de gente que está teniendo cuentas de tweets. Y después de eso se vaya a quedar ahí en el olvido, se los aseguro. O sea, métanse en tres meses o si ya pasó tiempo de este video, métanse y vean qué tanto contenido se está generando, que no sea una copia de lo que estamos teniendo a lo mejor en otras redes sociales, porque esa también es otra. Cuando tú creas un contenido, debes saber a qué plataforma lo vas a ir montando. Hay gente que pone pensamientos en Twitter, hay gente que en Instagram sube fotografías e historias, en YouTube sube videos largos y en TikTok sube videos cortos. Está cool, pero si vas a venir a replicar en tweets lo que estás haciendo en las demás redes sociales, ¿de qué me sirve que si yo ya te sigo en Instagram, seguirte también en tweets para ver las mismas fotos que estás subiendo? ¿De qué me sirve si yo ya te sigo en Twitter, seguirte en tweets? Porque vas a subir los mismos pensamientos que subes o el mismo contenido que subes en Twitter. Entonces, tendrían que dejar las personas que tienen muchísimo público, dejar de publicar en otras redes sociales que seguramente son sus fuertes y pasarse a tweets para que tweets de verdad tenga opción para sobresalir y para durar muchísimo en el tiempo. De lo contrario, yo creo que es un intento fallido, es un capricho de Mark Zuckerberg de decir, ah, pues sí, yo también puedo hacerlo, yo te voy a ganar y pues pelearse básicamente contra Elon Musk. Entonces, a final de cuentas, Elon Musk tiene muchos más planes para Twitter. Él planea hacer una aplicación, la app X, me parece, o algo así, o sea, la aplicación X, donde vas a tener prácticamente todo. De hecho, ya ahorita podemos subir videos de hasta una hora de duración en Twitter pagando Twitter Blue. Entonces, a esa suscripción de Twitter Blue le va a ir agregando cosas y cosas y cosas hasta que quiera juntar todo. Ahorita, Apple ya hizo una promoción de un capítulo entero en Twitter. ¿Por qué? Porque en lugar de subirlo a YouTube, lo subió a Twitter. Obviamente hubo un acuerdo ahí económico y todo eso, pero tuvimos ya un contenido de larga duración. Entonces, por eso es que yo no le veo futuro a Tweets, probablemente esté ahí y publique cosas, pero no le veo futuro. Esperemos que sí, que bueno, mejor para todos. Igual ahorita Tweets todavía no tiene publicidad porque apenas tienen que captar usuarios para que sea interesante para los anunciantes y le empiecen a meter publicidad. Entonces, pues, pruébenla, disfrútenla, saquen sus propias opiniones, qué les parece, les gusta, no les gusta, lo ocupan, no lo ocupan. Y bueno, les voy a dejar acá abajo mis redes sociales para que vayan y me sigan. Pero bueno, amigos, ojalá les haya gustado este video. Un poquito de crítica hacia estas nuevas redes sociales, hacia las copias descaradas que hace Meta, que sinceramente yo no estoy a favor. No me gusta que las hagan porque no están creando nada nuevo. Algo que hizo muy bien Meta o Facebook fue Facebook y Facebook sigue muy bien posicionado por lo que es Facebook. Pero las demás redes sociales que le estés copiando a todas para meterlo en una no siempre sale bien. Le salió bien con las historias y con los Reels le salió más o menos. Pero con lo de parejas no le salió bien. Estoy casi seguro con Tweets que tampoco va a salir bien porque no necesitamos otra cosa igual. Necesitamos algo nuevo. Y eso es el punto de por qué TikTok fue el boom y está haciendo el boom todavía. En TikTok tú te puedes hacer hiper viral subiendo contenido. El contenido que subas te puedes hacer súper viral. Pero bueno, veremos qué pasa, amigos. Espero ya no estarlos aburriendo. Ya van 12 minutos que estoy hablándoles aquí. Déjenme acá abajo ustedes qué opinan de esta nueva red social. Los leo acá abajo. Yo soy Zidaco. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en mi próximo video. Chao. Chao.